Palabras del Presidente de la República, señor Ollanta Humala Tazo. Buenas tardes a todos ustedes, queridos Presidentes Regionales, Vicepresidentes, a nuestro Ministro de Educación, Jaime, a todo el personal que se encuentra detrás de cada gobierno regional, detrás del sector de educación, trabajando denodadamente para sacar adelante lo que es una política de educación que sea sostenible y que vaya de la mano con los gobiernos regionales y los gobiernos locales. En realidad, lo que podemos aprender hoy día de lo que está pasando en el mundo es que el mundo también es desigual, igual que el Perú, que tiene esas brechas de desigualdad, en el mundo hay gigantescas brechas de desigualdad, en las cuales tenemos sociedades donde hoy día un salario mínimo está sobre 800 o 1.000 euros, sociedades altamente industrializadas, sociedades que, por citarles un ejemplo, no producen cacao, pero compran chocolate peruano y nos venden chocolate de su nacionalidad. Tenemos, por otro lado, países que están envueltos en una serie de conflictos armados y también tenemos países que se encuentran en niveles de pobreza tan extremos que fundamentalmente están viviendo de la cooperación internacional, de la cooperación mundial. ¿Dónde está el Perú? En todo ese contexto, el Perú está dentro de los países que aspiran a ser países desarrollados, dentro de los países que ya internacionalmente nos califican como un país de renta media, un país que viene solucionando, gracias al esfuerzo de su pueblo, una serie de temas y que hoy día sí podemos mirar el desarrollo como una meta que sí se puede alcanzar. No es solamente una esperanza, yo creo que ya se ha convertido en una meta real que sí se puede alcanzar. Hemos avanzado bastante en diversas áreas, en lo que es la macroeconomía, en lo que es la política monetaria, somos un país que viene siendo mencionado como un ejemplo. En las calificadoras de riesgo, cada día el Perú se hace más confiable y eso genera mejor acceso al crédito en cantidad y en costo, por lo tanto, en calidad. Pero si miramos más adentro del país, vemos que estas brechas de desigualdad hacen que, si bien en algunas áreas estamos bien, en lo que es fundamental, todavía nos falta avanzar mucho en lo que es la educación. Y eso es lo que al final, la enseñanza que podemos sacar del contexto mundial es que la educación es lo que va a marcar la diferencia entre los países de desarrollo industrial y los países de renta media y los países que viven básicamente la cooperación internacional. En el Perú, que somos un país emergente, un país que viene superando sus problemas, todavía tenemos este grave problema de la educación. Por eso es importante mirar la agenda social con más atención. Porque cuando nacimos a la República hace casi 200 años, el concepto de ciudadanía era un concepto muy elitista, era un concepto que eran unos cuantos los herederos de los que llegaron del extranjero, pero la población nativa no tenía el concepto de ciudadanía. Es más, en el Perú se vivió una época de la esclavitud, que tampoco eran ciudadanos. Entonces, la educación no era para ellos. Ellos no requerían educación según esa lógica. Y la educación era una herramienta para mantener esa diferencia, para ser excluyentes. Hoy día no es así. Hoy día la educación debe ser un instrumento de inclusión, debe ser un instrumento de integración y que afirme la ciudadanía para todos y que afirme el concepto de que todos somos iguales. Todos debemos tener las mismas oportunidades. Sin embargo, hoy día tenemos regiones que han desarrollado más una política de fortalecimiento educativo frente a otras regiones que, por razones diversas, geográficas, entre otras, no han podido fortalecer esta oportunidad para lo que es los jóvenes, sobre todo. Claro, hoy día el problema ya no es como hace 30 años el analfabetismo. Hoy día prácticamente ese es un problema marginal. Pero si vamos a avanzar en lo que significa hoy día ser analfabeto, tal vez todavía tenemos una gran brecha. Porque en el mundo moderno, si tú no dominas informática, no dominas idiomas, entre otras cosas, si no tienes una educación superior, pues es algo así como un analfabeto del siglo XXI. Y ese es un tema que hoy día las sociedades altamente industrializadas están fortaleciendo. Y nosotros tenemos que entender esto, concientizarnos y empezar a trabajar para poder avanzar en lo que es una educación de calidad. Como el Perú estructuralmente es desigual, la educación de calidad tiene un precio que no todos acceden a ese precio. La idea de que hoy día nos reúne es firmar un convenio que nos permita construir este sistema de colegios de alto rendimiento. Queremos expandir estos colegios de alto rendimiento a todo el Perú. Porque son colegios públicos, pero con el bachillerato internacional, es decir, el muchacho o la chica que termina estos colegios, tiene acceso a una universidad en el extranjero. Eso involucra que debe tener el dominio de idioma y que tiene una nivelación de tal manera que es homologable, estandarizada a países desarrollados. Eso es fundamental, y lo digo así porque quiero que entendamos algo que también señaló Martín, que es para que esto dé resultado tenemos que todos tomarnos la mano y trabajar juntos. Si no, esto no va a funcionar. Por eso es importante también, no solamente su presencia, la sustitución del convenio, sino también ver cómo las políticas regionales se involucran con la política nacional. Por ejemplo, hoy día tenemos nosotros el programa de beca 18, beca Presidente de la República, beca Excelencia, beca Braem, beca Licenciados del Ejército, beca para los familiares de la violencia, beca Reparet, que le llaman, beca para mejorar la calidad de los docentes. Es decir, hemos abierto este programa de becas que hoy día tiene más de 30 mil beneficiarios y vamos a seguir ampliándolo. Pero hay zonas del país donde los chicos postulan y por un tema de desnivelación son muy pocos los que ingresan. Entonces, en algunas regiones ya se han puesto las pilas los gobiernos regionales y han creado un subprograma o un programa que se ensambla, se integra al programa nacional y los preparan estos chicos. De tal manera que de lo que históricamente en una región entraba el 30%, ahora está entrando el 90%. Y eso es una oportunidad, es un tema que cambia la vida de una familia. Si logramos educar a un hijo por familia, tengan seguro que va a cambiar la situación económica, la realidad de una familia y va a cambiar la realidad del país. Por eso es que para nosotros esto es fundamental y así creo que lo entendemos todos. El otro tema también que es importante es que hoy día el gobierno se ha trazado dentro de las metas para el Bicentenario, es cambiar el país, que el Perú sea un país bilingüe, que podamos darle acceso a los jóvenes a estudiar un segundo idioma, que sea, digamos, que tenga importancia internacional en el sentido para estudiar otras carreras, para trabajar, etc. Eso es fundamental, lo que pasa es que en Latinoamérica no tenemos la cultura del idioma porque uno viaja a Ecuador, habla el mismo idioma, viaja a Chile, el mismo idioma. Toda Latinoamérica, salvo tal vez Brasil, pero el portugués con el castellano son similares. Entonces, más o menos nos entendemos. Pero, por ejemplo, en Europa si uno viaja de Francia a Alemania tiene otro idioma, si viaja de Francia a Italia otro idioma, o a Holanda otro idioma. Entonces, en el mundo desarrollado hay la cultura del idioma y tenemos que afrontar ese reto. Y por eso también es que vamos a trabajar con Jaime el tema de la política de crear oportunidades para masificar el idioma. De esta manera vamos a tener una sociedad con mayores oportunidades para esto que nos permita mejorar la capacidad productiva de los jóvenes. Así también queremos, por ejemplo, en el tema de educación, particularmente en el tema de educación superior, vamos a empezar a recuperar la jornada escolar. Entonces, estamos invirtiendo para ampliar la jornada escolar que hace más de 30 años, me parece, fue recortada porque teníamos, entre otras razones, había más jóvenes, había que construir más colegios y encontraron una mejor salida que construir colegios y dijeron mejor les recortamos la jornada escolar a 5 horas de secundaria, cosa que hacemos doble turno en el colegio. Algún genio se le ocurrió eso, pues, entonces no midió el costo hoy día de que la jornada escolar en secundaria sea en 5 horas y eso obviamente afecta la calidad del joven que está saliendo con este tipo de enseñanza, con este tipo de metodología. Necesitamos recuperar la jornada escolar, necesitamos recuperar el curso de educación física. Y estamos invirtiendo plata para la contratación de maestros de educación física y que también se cultive de educación física en los colegios. Entonces, son temas que vamos avanzando, pero tenemos que avanzar de la mano. Y creo, con toda sinceridad, que también hoy día necesitamos trabajar el tema de lo que es infraestructura educativa. Pongámonos de acuerdo los gobiernos regionales, con el gobierno central. Vamos a invertir también en lo que es los servicios higiénicos de los colegios. Porque todos ustedes saben, porque ustedes recorren su región, van a su provincia, a sus distritos. ¿Cuántos colegios llegan y no tienen sistema agua y desagüe? ¿Cuántos colegios tenemos así que nuestros hijos están entrando a unas letrinas sin las comodidades necesarias? Entonces, trabajemos juntos que los programas de saneamiento que estamos trabajando en las distintas provincias y distritos, incluyamos el colegio para que le pongan su agua y desagüe al colegio. Eso va a ser una revolución en los colegios, ponerle agua y desagüe. Yo encontré en Cusco, encontré en un distrito, se habían hecho un, le llaman palacio municipal, en el front y la mitad de la casa de gobierno, de tres pisos, y aparte habían hecho, habían cercado más o menos una o dos hectáreas de terreno para hacerse una, a 4.200 metros de altura, una cancha de fulbito techada con tribuna, una piscina semiolímpica con un sistema de agua caliente, una pérgola para tirar sus traguitos, después del partido, y su colegio no tenía agua y desagüe. Y el pueblito, que es más o menos de unas 4.000 personas, no tenían agua y desagüe. Ya es a cuál me refiero, porque creo que te lo he contado. Entonces, acabemos eso. Y empecemos a ponernos, nosotros, metas para ponerle agua y desagüe a nuestros colegios. Además, además de esto, cuando en épocas de campaña recorrían, y también como soldado recorría el país, ¿qué notaba? En el área rural, los niños, las niñas que van al colegio, se les ve en el caminito, que están caminando como hormiguitas, y son media hora, 40 minutos para llegar a su colegio. Entonces, lo que hicimos fue el programa Ruta Solidarias. Le estamos poniendo bicicletas en los colegios rurales, con su casquito, su chalequita, con su luz reflectora, para que puedan ir a su colegio y ahorran tiempo. Que ahorren una hora al día. ¿Cuánto vale una hora al día en Japón, en Estados Unidos, los chicos? ¿Cuánto? Pónganle valor. Es invalorable. Ahorrarles una hora al día a estos muchachos. Y los fines de semana pueden hacer ciclismo. Entonces, por ejemplo, ese programa nosotros lo vamos a reforzar. Pero los gobiernos regionales podrían también reforzarlo. Ese programito, ustedes saben en qué distritos todavía falta colocar bicicleta. Y les ponemos. A los chicos, a los escolares, para que hagan deporte y ahorren tiempo y lleguen en mejor condición y calidad a estudiar sus clases. Entonces, yo creo que estas cosas son importantes. Estamos también reforzando el acompañamiento al profesor. Entre lo que llaman el coach al profesor. La persona que pueda ayudar al profesor a mejorar sus clases, a orientarlo, etc. Que esa es una política que se hace ya en el mundo desarrollado. Y ayuda bastante porque es como una especie de asesor, colaborador del profesor. Esto vamos a aumentar las plazas, particularmente en el área rural, donde necesitamos estar acompañando de más cerca a los profesores. También le he pedido a Jaime que me cree un programa de bibliotecas escolares. Porque cuando alguna vez se visitó los colegios cuando estaba de soldado, encontraba la biblioteca, eran los textos escolares del año pasado, el antiaño pasado. Pero creo que creando un módulo de libros para los colegios y entregando esos módulos podemos incentivar a la lectura. Por ejemplo, ese programita, también podrían integrarse los gobiernos regionales. Hacer sus módulos de biblioteca para primaria, para secundaria y armarles en cada colegito. No saben el impacto que tiene en un escolar que le den una biblioteca. Y que pueda ahí leer algunos libros, algunas novelas, algunos cuentos. Cosas que les va a servir. Porque tenemos que nuevamente retomar el hábito y el amor por la lectura. Y eso es parte de la cultura. Por eso, disculpe que cuando hablo de educación me emocione y voy por acá, voy por allá. Tenemos también que trabajar el tema de la infraestructura. ¿Cuánta plata nos cuesta modernizar o mantener solamente la infraestructura? Son cientos de millones de soles que anualmente el Estado tiene que desembolsar a través de educación a los colegios para comprar mobiliario, etc. Pero hay un gobierno regional que, como dicen, se le prendió el foquito y contrata a los universitarios para que reparen el mobiliario. Y eso sale mucho más barato. Y eso se puede hacer también gobiernos regionales. Y podemos participar. Nosotros no tenemos ningún inconveniente. Pero eso podríamos hacer para conservar nuestras carpetas, conservar nuestras pizarras, conservar el mobiliario en general y dar algo de trabajito a los jóvenes que en época de vacaciones no les cae mal, pues unas vacaciones útiles también a los universitarios para pintar el mobiliario, por ejemplo. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer de educación. Entonces, yo concuerdo con lo que ha dicho Jaime, con lo que ha dicho Martín. Creo que la inversión en educación es de impacto en los tres momentos. El inmediato, el mediato y el posterior. Creo que invertir en educación mejora el índice de calidad de vida en general de todos. Había un pueblito, les cuento, donde se repartieron computadoras en una comunidad. A los tres meses, los líderes naturales de esa comunidad ya no eran los padres, eran los chicos. Porque sus papás iban a los de su hijo a que les abra su correo electrónico para informarse de cómo estaba el precio del café, estaban informándose por internet. Entonces, los chicos se convirtieron en líderes inmediatamente en una comunidad donde recién llegaba la computadora y el internet. Entonces, invertir en educación cambia todo esto. Invertir en educación nos va a dar resultados inmediatos, nos va a dar resultados en la mejora de la calidad de vida y particularmente nos da a nosotros la opción de seguir avanzando hacia ser un país desarrollado. No solamente en tener una buena economía, que es importante, fundamental, pero si no va acompañada esa buena economía, con una buena distribución de la renta, y esa renta la estamos distribuyendo educación, entonces las cosas no van a marchar. Por eso, hay cosas que se tienen que hacer. Ese es el pragmatismo que tienen que tener los gobiernos regionales. La educación, la salud, la alimentación, eso no hay nada que hacer. Ahí no hay ideología. Ahí se tiene que hacer, como en la casa. Tenemos que darle la alimentación, la manutención a nuestra familia. ¿Dónde podemos hacer la lucha ideológica, la lucha política? En redistribuir la renta. Y creo que hoy día lo que nuestro sentido común manda es que esta distribución sea una agenda social. Y esa agenda social es educación, es salud. Eso es lo social. Acompañando con los diferentes programas sociales que en cada región se vienen implementando, tanto como gobierno central como gobierno regional también, que lo vienen haciendo. Creo que esa es la mejor contribución que podemos hacer a nuestros pueblos. Por eso yo saludo que hoy día firmamos este convenio. La idea es expandir los colegios de alto rendimiento en todo el territorio nacional para que los chicos de educación pública también tengan la oportunidad de tener una educación de calidad, estandarizada a una educación de primer mundo y que salgan con su bachillerato internacional. Que muy pocos colegios en Lima los tienen, o a nivel nacional los tienen pocos colegios, y que también el Estado pueda proveer este servicio de primera a las poblaciones más pobres del país, pero que tienen el talento para salir adelante. Como muchos de ustedes, que en algún momento hemos tenido una oportunidad y esa oportunidad nos ha permitido tener éxito en la vida. Así que muchas gracias a ustedes, que a través de ustedes podemos generar más oportunidades de éxito a jóvenes que hoy día lo necesitan. Muchas gracias. Aplausos Aplausos